Mera pausa, estamos transmitiendo desde la Monitxinxigua, hermano Serrán, esta estación comunitaria que nos ha dado un espacio para difundir de nuestra historia, nuestra cultura. Y bueno, vamos a ceder el micrófono a Maramayahuel, que nos platique, que nos comente su experiencia acerca de, pues primero lo de la zona arqueológica, mal llamada porque son nuestros centros ceremoniales. Platícanos mal, ¿a qué te pasó? Estuviste con nosotros compartiendo esta ceremonia en la apertura cuando llegó el gobernador a inaugurar junto con el diputado y pues bueno, platícanos tu experiencia. Pues estuvimos haciendo presidencia con la parte cultural que obviamente no podía faltar en la inauguración de un centro ceremonial, un centro ceremonial como ese. Entonces, pues bueno, la parte cultural ahí estuvo, estuvimos haciendo ritual, danzando, dando gracias a la Madre Tierra, dando gracias al Cielo, a la Tierra, a los Cuatro Elementos. Porque es básico, es para dejar la energía y la buena vibra en este lugar. Y pues, en nuestro mundo, estuvo padre, hubo espiritualidad, que es lo principal, porque son lugares llenos de espiritualidad. Y participar un poquito de eso fue enriquecedor. Estamos poniendo el video de la música para ambientar la plática de la semana. Tenemos de fondo precisamente el evento ceremonial que participamos ahora que se aperturó en este centro ceremonial. Y también nos ha acompañado en este centro ceremonial que se realizaba en este centro de la escuela. Y viene a mi recuerdo una ceremonia muy bonita que hicimos en aquella escuela de Mito Juárez, precisamente creo que hace dos años, dando apertura del binoccio de primavera. Mudevia, le cedemos el informe. Muy buenas tardes, amable auditorio. Es para mí un honor compartir estas experiencias por el rescate de nuestra cultura, para que nuestros niños conozcan sus raíces, su historia. Tuve el honor de participar en un evento del aniversario de la ciudad de Tehuacán, en el cual los padres de familia apoyaron dicho evento. Sus hijos estuvieron muy felices compartiendo este momento en el aniversario de la ciudad. Y posteriormente se realizó la ceremonia en la escuela primaria Benito Juárez para recibir el gimnasio de primavera. Fue muy importante, creo, la participación de los niños, como de todos los alumnos de la escuela apoyando esta ceremonia. Fue un evento trascendental porque proyecta a los niños eventos tan importantes como realizando la ceremonia británica, agradeciendo a la Madre Tierra, a los otros niños cariñales. Y, pues, lo que yo esté, pues, lo que se pueda para apoyar con este tipo de actividades, creo que para mí es muy importante. Parte de la base fundamental de un alumno es que conozca su historia y sus raíces, de dónde vienen, cuáles fueron sus raíces. Posteriormente tendremos el honor de, pues, organizar eventos muy importantes y para difundir también nuestra zona arqueológica, que es algo muy importante. Y también le pido a toda la población que visite este lugar, pues, la cuide. Como nos decía anteriormente, un compañero, pues, arqueólogo dijo que requiere de muchos años para rescatarla y ahora que ya la tenemos, pues, debemos guiarlas. Invito a todos a visitarlas para conocerlas y también difundan todo esto, pues, a otros lugares, que ven en el Tehuacán o Meteor. Y bueno, cabe mencionar, estamos muy contentos, la Comisión de Tehuacán para los Pueblos Indígenas, porque conjuntamente con el Ayuntamiento de la Junta Auxiliar de San Diego Ochama, pues, nos han brindado un espacio, un espacio dentro de la presidencia para que desde ahí impulsemos un poquitito nuestra historia, nuestra cultura. Intentativamente, los días sábados y domingos vamos a estar ahí, tendiéndonos en la esplanada, participando de nuestros usos y costumbres. Acabamos de obtener una reunión en Chimalma con el Consejo de Abuelos de Chimalma y le enviamos un saludo allá a los abuelitos, al abuelo David López, a la abuelita Adela, a la abuelita Adela, Evodia, al abuelo Adrián, al abuelo Diego, y, bueno, a todos los abuelitos que conforman este huevo en plato de Lechimalma, que, pues, con la asesoría, pues, del buen amigo Manuel Acosta Campos, pues, estamos haciendo todos los trámites y gestiones para que este Consejo coadyuve con el INAH. Entonces, es un momento de mucha alegría para los pueblos originarios, porque, pues, está brillando, está brillando el sol desde Huacán. Y yo les quiero comentar, pues, que es una emisión muy importante la que hizo el Banco Nacional de México al acuñar una moneda de 20 pesos, donde conmemora, como coincide, ¿no?, con los 100 años de la Constitución y con este personaje de Pastor Ruedes, que, pues, le hacen justicia, ¿no?, y conmemoran estos 100 años de la Constitución con una emisión en la moneda de 20 pesos y en el billete de 100 pesos. Entonces, este Huacán está brillando, está brillando y nos estamos preparando para recibir a la gente propia de acá, para que conozcamos nuestra historia, nuestra cultura, nuestras raíces. Entonces, tuvimos apenas una conferencia muy importante también en Chalma. Nos visitó el maestro Guillermo Marín Luis con una conferencia magisterial que fue Anáhuac, Raíces y Esencia del México Antiguo, donde, pues, nos transfirió el conocimiento de que, pues, tenemos que conocer de qué estamos hechos, qué es nuestra historia, para saber qué estamos viviendo en este presente. Porque por ahí ves a el dicho de que quien no conoce su pasado, no conoce su presente, no lo vive, no lo vive acorde. Y, bueno, vamos a hacer otra pequeña breve pausa musical, vamos a escuchar a este niño salvaje y regresamos con ustedes. No se vayan, estamos en la calle de Cosplatón y Nolín Sincigua, la radio comunitaria de Manu Serrano.